Para mí sería positiva, básicamente porque para mí ha sido el mejor presidente de la historia del Betis. Y ya no es que lo diga yo, ya no es que lo diga yo, sino es que lo dicen los datos. Las plataformas han sido las grandes culpables de que el Real Betis Balompié en estos siete años, ya es que no haya crecido deportivamente, sino que es que ha sido un auténtico espanto, tanto institucional como deportivamente hablando, el equipo y el club, por supuesto. Mi primer recuerdo como bético, lo tengo en Matalascaña, escuchando por la radio los partidos del Betis, yo tendría cinco años, pero a mí el que me hace Betis es un primo hermano mío, que se llama Miguel, y fue gracias a él el que me hizo bético, que fue además el que me llevó al campo del Betis, como he dicho antes, aquel Betis 3, Tenerife 0, en el Benito de Villamarín. Muchas, muchas. La principal es la ilusión. Yo recuerdo ir al campo del Betis y ser una fiesta de aquello, la gente cantando, contenta, muy alegre, y ahora desgraciadamente vas al campo del Betis y ves todo lo contrario, ves la gente de caída, y fíjate tú la frase que nunca, yo nunca pensé que le iba a decir, pero la frase es que muchos béticos parece que le cuesta ya trabajar incluso ir a ver el Betis. Bueno, el presidente Aro y el vicepresidente José Miguel López Catalán, la verdad es que para mí está siendo muy deficiente el papel, y no lo digo yo porque yo tenga la razón y la verdad de todo, sino simplemente lo dicen los números en primer lugar, que al final es lo que prima en un equipo de fútbol, y lo dice también que no han incumplido, han incumplido las promesas que tenía con los béticos. Para mí y para muchísimos béticos el único acierto del señor Torrecilla ha sido Durmisi. Entonces, esto es como los exámenes en los colegios de los niños, tienes diez preguntas, ¿cuántas ha acertado usted? Pues ha acertado bajo mi punto de vista, y el de muchos béticos, que a lo mejor no coincidimos, ha acertado en uno, por lo cual tiene un uno de puntuación. Esa es mi valoración sobre el señor Torrecilla. Pero no es que tenga un uno, porque habría que restar otro punto más, es que este señor ha fichado a Poyet, que se me había olvidado, es que Poyet era la base de este proyecto junto a él. Entonces, lógicamente, el fracaso de Poyet más los fichajes menos el de Durmisi, y, en fin, manchan la imagen de este directo deportivo, y lógicamente los objetivos no cumplidos, porque el Real Betis Balompié, creo que en lo que va de año, no ha cumplido nunca este objetivo famoso que nos han dicho de estar por encima del 10. No el 10, ¿eh? El 10 tuvimos el año pasado, este año hay que edad por encima del 10. Realmente, la única forma de cambiar algo en el Betis y de ilusionar al Betis es cambiar la raíz de todo este problema. Y la raíz de todo este problema, desgraciadamente, tengo que decir que han sido las plataformas. Las plataformas han sido las grandes culpables de que el Real Betis Balompié, en estos siete años, ya es que no haya crecido deportivamente, sino que es que ha sido un auténtico espanto, tanto institucional como deportivamente hablando, el equipo y el club, por supuesto. Realmente veo pocas. Creo que a lo mejor la obra que se hizo en la ciudad deportiva, creo que podría haber sido de otra forma, pero bueno, creo que se hizo bien, creo que fue un sobrecoste muy elevado para lo que ha sido, pero bueno, veo bien que el Gol Sur, que se termine el Gol Sur, lógicamente, pero poco más. Desgraciadamente no tengo una opinión muy favorable. La radio y la televisión es una cosa que puede ayudar mucho al Betis a conectarse, pero no mucho más. Bueno, yo lo primero que en el Betis creo, creo que lo principal de todo es meter Betis, muy Betis, gente que le guste mucho el Betis, que haya vivido el Betis, profesionales Betis, que lo hay muchísimo, aunque nos quieran decir que no, lo hay muchísimo, y lo que creo que aún es más importante, meter tanto en el primer equipo como en la cantera, el veneno bético. Meter incluso jugadores antiguos que utilizaban ese veneno que necesita un niño para ser bético de verdad. Bueno, vamos a ver, yo para mí, y lo voy a explicar, para mí sería positiva, básicamente porque para mí ha sido el mejor presidente en la historia del Betis, y ya no es que lo diga yo. Ya no es que lo diga yo, sino es que lo dicen los datos. El señor Ruiz de Lopera nos ha llevado varias veces a Europa, en primer lugar en el año 92, pudo hacer que el Betis siguiera adelante, cuando otros se escondieron, y bueno, por supuesto nos llevó, en los mismos años que lleva esta gente en el club, mentira, un año menos, ya nos llevó a una primera final de Copa, y ya nos había llevado a una recopa y a UEFA. Quizás eso es lo que me ha hecho de mí, no viajar con el Betis fuera de España y sentirme muy orgulloso de ser bético y demostrarlo por toda Europa como lo hemos podido vivir en la época, en este caso, del señor Ruiz de Lopera. Y por supuesto los grandes jugadores y tener buenos jugadores en el campo. Yo creo que la paz social única y buena hubiera sido la que planteó el señor Ruiz de Lopera, que fuera un bético, pero para todos los béticos. Un reparto accionarial o una venta a un precio asequible de las acciones que pagara ese acuerdo y que al final no se pudo llevar a cabo, lógicamente, porque la intención de algunos era que el Betis fuera para cuatro. Entonces, yo comparto esa opinión con el señor Ruiz de Lopera. El Betis para cuatro no, el Betis para todos los béticos. Cuando el Sevilla ha ganado, ha conseguido tantos éxitos seguidos, pues a mí me duele. Pero a mí me duele ya no sobre todo porque sea un poco antisevillista, que lo soy y bastante, lo reconozco, sino porque yo me gustaría verme en ese lugar. Y creo que el Betis tiene que mirar algo de cómo se hacen las cosas en otros lugares. Ya no digo en el Sevilla, sino en otros equipos. Y creo que no se mira. Pero si te respondo a tu pregunta, la verdad es que es muy mal. Muy mal, muy mal. Creo que el señor Dani Ceballos se va ahí en verano. Tiene una cláusula muy baja. Yo, en este caso, soy de la opinión de que si tú pones a un jugador de la cantera en escena, en el escenario, tienes que tenerlo blindado de una u otra forma. Estos señores al señor Dani Ceballos lo pusieron en el escaparate y no lo blindaron. A la hora de renovarlo, lógicamente, lo que consigue es que el jugador quiera más. Y renovando quiera más, pero tenga una cláusula más baja que lo que le ha pasado.